En un equipo de suplentes del Tigre Gareca y Banfield, sin el realizarte desgarrado, también está lesionado Santiago Silva, el ex Banfield, aplaudido, Falsioni, de origen velezano, ahora como técnico de Banfield, esta jugada del Tito Ramírez, buena chica del ex portero Huracán Barovero, recordemos que Banfield llevaba tres partidos sin perder, con dos victorias y un empate. Atención ahora, el centro, el golpe de cabeza de Víctor López y el que no llega, Sebastián Fernández, se salvaba Vélez, que tendría su intento, Somoza, Caruso, Lucchetti, Bustamante que la saca, presiona Cabral y la infracción de Quinteros. Reclamaba el entrenador Julio César Falsioni, recordemos que Vélez jugaba con mayoría de suplentes porque tendrá que jugar el jueves por Copa Libertadores con Deportivo Italia. Erviti, centro, no puede Ramírez y casi en contra de Tobio, el taladro como visitante, lleva cinco partidos sin ganar con dos empates y tres derrotas, último triunfo ante River en el Monumental 1 a 0. Atención, Lima con el disparo, muy bien por el Laucha Lucchetti, el natural de Luján de Cuyo en Mendoza. Habrá un intento del taladro, James Rodríguez, Tito Ramírez que la pelea gira, dispara, afuera. A los 40 del segundo tiempo, un inusualmente áspero Somoza, ya le había pegado a Erviti, aquí cruza muy mal sobre Cardacio, el uruguayo, el árbitro Pompei, le muestra justificadamente la amarilla y la expulsión para Somoza que cuando juega es mejor que cuando pega. No pudieron quebrar el cero, fue cero a cero entre Vélez y Banfield. Banfield no perdió con Vélez en la temporada, le ganó 3 a 0 en el torneo que se consagró campeón. Y atención, porque la información nos lleva a que Vélez lleva cuatro partidos sin anotar goles entre Clausura y Libertadores y que Banfield construyó su quinto empate en el torneo y el cuarto sin goles.